La pandemia del coronavirus lo ha paralizado todo, pero al mismo tiempo ha disparado la creatividad y el impacto que ha causado en la sociedad, se ha convertido en fuente de inspiración para muchos artistas como el grafitero dominicano M. Freethinker en Berlín. El graffiti siempre ha sido un arte contestatario, contundente y que representa casi siempre lo que está pasando, antisistema sobre todo. Y aquí la movida, como en casi la mayor parte del mundo, el graffiti se está expresando, está sacando lo que piensa. Sus grafitis de temática coronavírica no dejan indiferente. Un día es Golum, del Señor de los Anillos, que sostiene su tesoro, un rollo de papel higiénico. Y otro día son el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, los que se dan un beso en la boca, eso sí, con mascarilla.